¡Suscríbete al canal! ¡Y mi injetorio porque no te daba de tiro por la fija! ¡Por favor! ¡Es una cosa de loco! ¡Te tiene que poner en un bloque! ¡Puede hacer que arruin a todo el mundo! ¡Pijotón! ¿Qué pasa? ¿Quién la deja durmiendo en la levadura por la noche? ¡Dejame tranquilo! ¡Por favor! ¡Es una retención de líquido! ¡Ah! ¡Me mordió la mano! ¡Me mordió! ¡Esa fija es carnívoro, hermano! ¡Pará, Flá! ¡Con unas latinas vas a romper la porcelana! ¡De un cabezazo de Dualde! ¡Ey! ¡Qué porción de verga! ¡Qué porción de pene! ¡Para compartir! ¡Comen típicamente de ahí, hermano! ¡Qué pija atómica! ¡Una pija atómica conocido, señores! ¡Oy! ¡Comen típica atómica! ¡Comen típica!